La universidad apoya el proceso de formación profesional y estimula la excelencia académica de los estudiantes a través de auxilios y descuentos educativos. Proceso de solicitud de descuento estudiantes antiguos. El trámite de solicitud de descuentos se realiza directamente desde el sistema académico SAC, ingresando a la opción de solicitud de descuento. Ingresa el número de documento, elige el programa activo de pregrado o posgrado y luego adicionar descuento. En esta opción podrás visualizar y elegir el descuento al cual aplicar siempre y cuando cumplas con los requisitos estipulados en el reglamento de auxilios y descuentos educativos. Adjuntar el documento soporte del descuento vigente, certificado de afiliación, certificado laboral, certificado de residencia, etc. Si es más de un documento, relacionar todo en un solo archivo PDF y enviar la solicitud. Puedes verificar si el documento adjunto fue aprobado o rechazado en estado de documento. En caso de ser rechazado, cargar un nuevo documento. Por último, puedes verificar si tu solicitud fue aprobada o rechazada por medio del SAC en estado o por medio del correo electrónico. Si fue aprobada, el recibo de pago se descarga por el SAC o por el link enviado al correo electrónico. En caso de ser rechazado, validar las observaciones y tener el conocimiento del funcionario que dio respuesta a tu solicitud. ¡Gracias!